El Festival Internacional de Cine de Beijing se encuentra en pleno apogeo. Durante los próximos días, los amantes del séptimo arte pueden esperar ver en las salas de proyección la proyección de cientos de títulos, tanto nacionales como extranjeros. Además, para celebrar el décimo aniversario del festival tendrán lugar 10 foros especiales y una exhibición. Dadas las circunstancias, la edición de este año carece de la ostentación y el glamour habituales. Sin embargo, el espectáculo debe continuar, y lo hará. El décimo Festival de Cine Internacional de Beijing está basado en la nube y combina eventos online y presenciales. A pesar del nuevo formato, hay una oferta realmente variada para mantener entretenidos durante los próximos días a los aficionados al cine. La sección panorama es el momento álgido del evento, donde se muestran los avances y las tendencias tanto de contenido como de formato. Conforme a las medidas de prevención de la epidemia, la sección está dividida en cuatro tipos de proyecciones. Cines, online, televisión, cine y exteriores. ¿Cómo sobrevivirá nuestra industria del cine durante la crisis global derivada de la COVID-19 y cuáles son algunos de los nuevos modelos que podemos adoptar? Estas son algunas de las cuestiones que esperamos explorar durante la edición del Festival Internacional de Cine de Beijing de este año. Para atraer a más gente de nuevo a las salas de cine, habrá subvenciones especiales para los cines, con el fin de darles un impulso. Este año es especial. El festival cumple su décimo aniversario y habrá diez foros y una exhibición retrospectiva para la ocasión. La sala de exposiciones contará con fotografías de pasadas ediciones y además atrezo de películas populares que han contribuido al éxito del festival durante los últimos diez años. La sala de exhibiciones también contará con un área interactiva donde los visitantes podrán experimentar las tramas de las películas gracias a la realidad virtual. La exhibición ofrece una rara oportunidad de ver qué está pasando entre pampalinas. Ahora que los teatros del país están volviendo gradualmente a retomar su actividad, es bueno tener de vuelta las películas en nuestras vidas. El evento de este año también incluirá el XXVII Festival de Cine de Estudiantes Universitarios de Beijing y una clase magistral liderada por el cineasta chino Stanley Kuan. El Festival Internacional de Cine de Beijing tendrá sus puertas abiertas al público hasta el sábado 29 de agosto. CGTN en español.